Si me quieres, si me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas Y así pasa todos los días, descoprando barralitas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas Y así pasa todos los días, descoprando barralitas